Buenas, soy Verónica Venegas, directora del Centro de Atención Temprana Prader-Willy y voy a intentar explicaros la lección 2 que consiste en la intervención en atención temprana cuando llega un niño con enfermedades raras o síndromes minoritarios. En primer lugar lo que quiero explicaros es lo que es un centro de atención temprana, también llamado CDIAT. Son centros y servicios autónomos que dependen de la Consellería de Igualdad y de Políticas Inclusivas y que en estos momentos lo que hacen o que tienen por objetivo es atender a la población infantil de 0 a 6 años que tienen trastornos en su neurodesarrollo o tienen riesgo de padecerlo. Dentro de los CDIAT tenemos un equipo multidisciplinar que está formado por una fisioterapeuta, una logopeda, una psicóloga o pedagoga y técnicos en atención temprana. Todos ellos formados de forma específica en este sector. Como podéis ver tenemos un carácter interdisciplinar y una orientación holística. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros consideramos que la intervención tiene que abarcar tanto aspectos intrapersonales como interpersonales. ¿Qué ocurre cuando llega un niño con enfermedad minoritaria o síndrome a nuestros centros? Pues lo que hacemos es que pasa por una intervención que se puede ver dividida en diferentes momentos. El primer momento es la valoración inicial. Aquí lo que hacemos es una anamnesis a las familias donde ellos nos aportan documentos a nivel médico donde se valora el desarrollo del niño y donde llegamos a una primera cita para hacer una evaluación del niño y de su entorno. En la evaluación del niño y del entorno se pasa una escala de neurodesarrollo para ver a nivel global en qué momento nos encontramos. Se valoran sus capacidades a nivel cognitivo, motor, social, adaptativo y del lenguaje dándonos una idea de cuál es su edad global de desarrollo. Posteriormente pasamos a una hipótesis diagnóstica y por último a un plan de intervención individualizado. En el caso de niños con enfermedades minoritarias la hipótesis diagnóstica no es necesario dado que ya vienen con un diagnóstico confirmado, bien por parte del servicio de genética o bien por parte de dismorfología. Posteriormente tras la evaluación inicial lo que hacemos es una intervención terapéutica que en el caso de niños con enfermedades minoritarias lo que hacemos es dividirla en tres partes. La primera sería una acogida familiar, la siguiente una intervención familiar y por último la intervención terapéutica con el propio niño. Posteriormente lo que hacemos es una evaluación de cada caso y un seguimiento de forma específica. Y por último pasamos a la derivación, pasando a estos niños a servicios que complementen un poco su educación y muy importante también derivarlos al tejido asociativo. En la parte de intervención en la acogida lo que hacemos es una escucha activa con nuestras familias. Lo que intentamos es crear un clima que sea totalmente familiar y que ellos sean capaces de transmitirnos sus primeras dudas. De este modo nosotros como el equipo hemos podido formarnos en cuál es la enfermedad minoritaria, resolvemos todas las dudas que la familia nos plantea en un inicio, dando una visión realista y objetiva del propio síndrome o enfermedad minoritaria. Posteriormente se habla de los beneficios del diagnóstico temprano, pensar que contra más pronto hacemos un diagnóstico mejor van a ser los resultados en cuanto a evolución del niño. Y por último trabajamos sobre el vínculo afectivo. Nuestro objetivo es que ellos entiendan que un buen vínculo afectivo va a llevar a un modelo de crianza óptimo y entonces la evolución del niño también va a ser mayor. El siguiente punto sería la intervención terapéutica a nivel familiar. Esta se simultanea con la intervención terapéutica del niño. ¿Qué hacemos aquí? Pues en un principio brindamos un apoyo en lo que es el proceso de aceptación. Pensar que es un proceso largo como ya se ha explicado Pepa en el módulo anterior, es una transición muy complicada y estamos viviendo un duelo. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyarlo en todas sus fases. Volvemos a marcar otra vez la importancia del vínculo afectivo. Es importante que entiendan a su hijo, que sepan cómo educarlo y que conozcan cuál es su ritmo y su desarrollo. También se les da instrumentos para poder hacer una prevención en la sintomatología propia del síndrome. Conocemos que hay muchos síndromes que cursan con trastornos del comportamiento, que cursan también con discapacidad intelectual, con obsesiones, con problemas de comunicación. Lo que intentamos es hacer prevención, que ellos sean capaces de tener herramientas suficientes como para poder trabajar con sus hijos. En este caso a lo que queremos llegar es el empoderamiento, que posteriormente Marga Cañadas en su módulo 4 os explicará. Y por último tenemos la intervención terapéutica con el niño. Aquí cada niño tiene un plan de intervención individualizado, no podría constatar todos los objetivos de todos los nenes. Sí que es cierto que cada niño tiene un plan propio. Aunque tengan la misma enfermedad minoritaria, nosotros partimos de cuáles son las necesidades del niño, en qué edad global se encuentra y cuál es su entorno, cuáles son sus necesidades y por lo tanto cada uno varía. Pero sí que es cierto que todos se basan en los objetivos que son prioritarios dentro del libro blanco de la atención temprana. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El más importante es reducir los efectos del déficit sobre el comportamiento global del niño. Por lo tanto lo que vamos a conseguir es optimizar dicho desarrollo y obtener mayores beneficios en cuanto a su evolución. También lo que pretendemos es prevenir la sintomatología propia del síndrome y para ello también las familias entran dentro de sesión y aprenden todo lo que nosotros estamos trabajando con el niño para que lo puedan generalizar en contexto y entorno natural. Al fin y al cabo un poco lo que hacemos es atender y cubrir las necesidades y demandas tanto de la familia como del niño, intentando que la familia se empodere e intentando que el niño avance y vaya reduciendo toda su sintomatología. Y bueno, hasta aquí el módulo, la lección 2. Muchas gracias por su atención.